Nuevo paso adelante para el inicio de la redacción de los planes especiales de adecuación ambiental y territorial del Marquesado. Así lo ha anunciado el delegado municipal de urbanismo, Rodolfo Pérez, que ha especificado que la Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ya ha remitido el documento de alcance del segundo de los planes especiales de dicha zona del municipio. Con anterioridad se presentó, comentamos, que se había informado la Consejería de Medio Ambiente y nos había remitido el documento de alcance de uno de ellos y también nos ha remitido el documento de alcance del segundo plan especial. Con lo cual, a partir de ahora, se pueden empezar a redactar ya los planes especiales para la aprobación inicial y el documento ambiental estratégico. La semana pasada estuve con la Asociación de Vecinos, promotora de los planes especiales, y con el propio arquitecto redactor de los mismos. Y que me comentaron, yo creo que es una cifra excesivamente corta, pero que probablemente en pocos meses estarían los documentos presentados en el Ayuntamiento para su aprobación inicial y su correspondiente tramitación y exposición pública. La tramitación es exactamente igual que la del POU. Para la aprobación inicial se presenta el documento y la evaluación ambiental estratégica y tendrán que salir a exposición pública 45 días, que es el equivalente redondeando a dos meses para que se puedan presentar alegaciones. Y lo que ha sido el documento de alcance, en principio no hay ninguna cuestión especialmente problemática. Lo que hay que justificar, a lo mejor especialmente, es la capacidad hídrica que se tenga para las nuevas viviendas, pero bueno, en total son del orden de 200, 120 y 180, en una superficie total de 290.000 metros cuadrados, 29 hectáreas, que no tiene por qué haber problemas porque además están relativamente próximos y fácilmente conectables a lo que es la red general. Otra cosa es que hay que ampliarla a lo mejor, probablemente, y hacer las obras correspondientes de las tuberías y pagarlas por los promotores que son la asociación de vecinos. Para la aprobación inicial se presentan el documento y la evaluación ambiental estratégica, que tendrán que salir a exposición pública durante el plazo de 45 días para que se puedan presentar alegaciones en el caso de que lo crean conveniente. Con respecto a este documento de alcance, el delegado ha reseñado que no ha habido ninguna cuestión problemática, recordando que estos dos planes especiales beneficiarán a unas 200 viviendas de esta zona, 120 en uno y 80 en el otro, en una superficie de 290.000 metros cuadrados, que son un total de 29 hectáreas, que están próximas a las conexiones a las redes generales.